¡Vamos! 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 Los acuerdos ilegales de Madrid deben ser investigados. Hay que abrir una comisión que investigue lo que sucedió y cuáles eran los responsables de estos acuerdos ilegales que violaron el derecho internacional. Son 40 años de vergüenza durante los cuales todos los gobiernos de Madrid no han hecho más que besar el trasero del régimen del Mazden. 40 años durante los cuales los gobiernos españoles han mirado a otro lado y eludido sus responsabilidades cuando sistemáticamente Marruecos viola los derechos humanos de los territorios ocupados. Todavía responsabilidad del Estado español y el gobierno no hace nada. Y la mejor prueba de ello la tenemos hoy. Cuando mientras el colisario se reúne bajo el lema de determinación y fuerza para imponer la independencia el Reino de España ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU sin pronunciar una palabra sobre la cuestión del Sahara ni presentar ninguna iniciativa. Eso tiene un nombre. Cooperar con la ocupación. Este domingo se celebran las elecciones en el Estado español y no sabemos qué depararán las mismas. Lo único que yo puedo afirmar es que la voz de Escalería Bildu, la voz de los independentistas vascos en todas las instituciones en las que estemos sea Parlamento Vasco, Navarro, Senado, Congreso Español, Parlamento Europeo estará para dar la voz de solidaridad con el pueblo saharaui. Estará con el pueblo saharaui. Estamos seguros de que más temprano que tarde llegará el día en que los representantes vascos sean recibidos en el ayun liberado por el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Fuerza, determinación y a por la independencia. ¡Viva International Solidarity! ¡Viva Sahara Libre! ¡Viva Sahara! ¡Viva Sahara Libre! 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 Gracias.